El abogado Israel Rosario se refirió este martes al hecho donde fallecieron Delvi Abreu, Catalina Peña y una menor en trágico accidente en la comunidad de Mirabel, en esta localidad. Afirma que se presentará para revisión de medida de coerción. El próximo jueves fijaron una solicitud de revisión tratando de que el Tribunal de Tránsito le varie la medida de coerción, pero los presupuestos que han depositado son los mismos documentos que se depositan anteriormente. No hay ningún elemento nuevo que pudiera ser capaz de hacer variar la medida de coerción de la prisión preventiva que pesa sobre el señor Saúl Jiménez, quien fue la persona que le causó la muerte en un accidente de tránsito a la esposa de este señor, a su hija y a su nieta. En tanto que familiares de las víctimas denunciaron que se realizan diligencias para que el hecho quede impune. Porque yo tengo una información que el señor Julio Cambio estuvo alrededor de tres horas, diez minutos en la oficina del procurador. Y yo quiero que San Francisco de Macorí tome cuenta en ese antecedente, en ese presente y que el municipio de San Francisco de Macorí que me apoye porque hoy fue a mí, mañana puede salir a otra persona y tengamos que meter mano dura con esto. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.